El Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versos 46 a 50. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos. Y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, de Nuestra Señora del Carmen, que nos habla precisamente del amor de Dios, que nos dice cómo ella, así está en su imagen, trae a su divino Hijo para entregarlo a nosotros. Jesús lo trae como cuando una madre muestra feliz a su hijo y le hace sonreír para que todos reconozcan la alegría que hay en el hogar. Jesús, entonces, nos ha dado una madre, María, que ella nos muestra siempre el camino verdadero, que es el mismo Jesús. Pero el Evangelio de hoy contiene un paso más, y es que Jesús ensancha ese amor. Jesús no está negando en ningún momento el valor de su madre, sino que dice, ¿y dónde está mi madre? ¿Y dónde mis hermanos? Como ellos son todos los que creen la palabra y la siguen. Por eso, la mejor devoción a Nuestra Señora es tratar de ser como ella, siempre enamorada de Jesús, siempre cuidadosa del hogar y siempre buena con los demás, amorosa con todos los demás. Gracias, Jesús, por enseñarnos que somos de tu familia, que pertenecemos a tu gran familia de amor, cuando, como María, te aceptamos, oramos y hacemos el bien. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.